Hola amigos y amigas de youtube bienvenidos a The Ad Island parte 17 la semana pasada nos quedamos aquí en las alcantarillas como siempre no sé que hacemos siempre en las alcantarillas llevamos ya como dos o tres vídeos empezando aquí bueno tenemos que escapar tenemos que ir no sé a dónde yo simplemente sigo las indicaciones del mapa ni me leo las misiones ni nada y tú vas a venía puesto en media no que tú morías varilla de hacer vale y estará vivo si está vivo pero ya no lo está esto es una bebida energética tiramos por aquí no sé por qué hay tantos caminos y me mandan a tirar por aquí hostias hostias tú hostias hostias ahí estamos es que supuestamente tirándole los cuchillos pues como que es mejor esto que es que mierda de palo es esto esta no era mi arma bueno yo te doy con él de todas formas te mato te mato y te mato y este remato calla hombre pégale no tienes nada que devolverme pues vaya pero en serio uno de los cuchillos no me la ha devuelto me la ha devuelto en forma de palo el cuchillo jajaja te has quedado ahí seco pero bien seco hola friend quieres que te salte en la cabeza me gusta saltar en las cabezas ok avanzamos ahora por donde es por aquí habrá que agacharse si habrá que agacharse mierda eso es un gordo me refiero a los del juego no penséis mal no soy de esa clase de gente por aquí me da la sensación de que ya ha pasado oye bueno me da la sensación no es que he pasado realmente una entrada al aparcamiento subterráneo de la comisaría espérate esto ya lo he vivido yo ok vale pues no esa parte no la recuerdo es una sombra tengo que matar a la sombra está mal renderizada porque tengo los gráficos al mínimo para que el juego vaya más o menos bien y aún así el juego va mal no pues hostias hostias como el trocuto lol lol joder me podría haber muerto ahí aquí huele a zombie aquí huele a zombie de hace meses y te mato y te remato y me bebo una bebida hay energética avanzo por las escaleras donde hay una planta y no se puede romper la maceta juana concéntrate ya y ponte a jugar no hagas tonterías con las macetas no pasa nada vale zombie ficación este es zombie ficación Hernando y la otra es zombie ficación García y los dos eran una pareja hasta que llegó Juana y los mató oh yeah en la papelera que hay que verás estoy acostumbrado del biochoc y otro juego que a la letra S investiga todo pero no aquí le tienes que dar a la F más jodido bueno ábrete puerta estoy en una especie como de cárcel claro ya es una comisaría lol como mola te ha arrancado la cabeza deja de pegarme oh dios quédate ahí con tu amigo me acaba de decir mami vale bien no he muerto no se ni como abrazadera me han dado una abrazadera y mi cuchillo se va a romper vale aquí aquí vale vale y voy y voy no te levantes pero creía creía que ese era el que me estaba llamando ¿sabes? y resulta que no vale estoy muerto no pasa nada no hay un capítulo de The Island en el que Juana no muera es imposible ya ya nos parece hasta normal que no te me acerques que me quitas vida a ver es aquí en esta puerta ¿qué? ¿ah que tengo que perseguirle? lol pero ¿qué coño? avisadme de que vais a usar pistola y la saco yo también la pistola claro porque yo tenía pistola supuestamente venga vamos agachadito uno menos te tengo que matar muy bien crítico en la cabeza como te muevas un poco te mato ahí va te di muerto mierda recordamos que esta pistola a lo mejor es para que quemase ¿vale? las balas queman y de hecho queman mucho debería pasar por aquí encima para recoger las balas muy bien 15 de munición que voy así de lento porque voy agachado ¿vale? no os preocupéis vamos a abrir esto otra bebida aquí no hace lo que hay no yo continúo aquí que hay oh otra cartera otra cartera wey sube 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 pero venga sube que tenemos que matar a los vendidos cuidado agachete ahí estamos ahí estamos agachete ah que estaba agachado quémate 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 muerto ¿te crees que vas a escapar de mi? mierda gajona apunta bien ¡hostia! ¿te lo viste que hace aquí? ¿esto que son los patitos de la feria o qué? mira ahí aparece un nigga ese es el amigo nigga no sabía que era nigga hasta que se lo dijimos y este no sé qué hace ahí que le he pegado en la cabeza sin querer oye amigo sal y pimienta no no pero sal sal de verdad ahí estamos ahí estamos esta es la típica clase de matemáticas en la que hay bandidos y me disparan es típico todo la pistola está caliente bebida energética hay más bebida la bebida energética cuántas veces me habrá salvado la vida munición y dinero y bebida y creo que tenemos hasta más dinero por aquí ¿qué? munición de pistola dinero yo quiero nomás el dinero el resto me da igual 33 dólares yeah y seguimos vamos a ver por dónde por dónde era era por aquí pego un solto a lo ¿eh? ¿qué coño? pero se me pone precisamente que es para atrás 30 metros para atrás 25 24 porque no es para atrás es para adelante es que andaba perdido aquí con mucho cuidado pueden haber bandidos ahí tenemos las super sombras toda pixelada ¿qué hay por aquí? aquí hay una ¡ah! aquí ya ha estado coño venga y para eso hemos dado esa vuelta vaya tela abrimos la puerta nos agachamos y bandidos ¿dónde andáis? ¿no hay bandidos? bueno pues ¿qué hay por aquí? aparte de la bebida nada interesante espérate he visto pasar no ha sido el ventilador me ha engañado por aquí puede que haya míralo ahí estamos hemos matado a uno de los dos que hay ya está ya está no todavía hay más gente segurísimo abrimos esta puerta y seguro que hay gente peleando en unas oficinas contra a unos contrabandistas era un ventilador coño pero eso no es un ventilador hostia no me jodas que si tiene una escopeta no tiene una pistola normal muerto tío necesito balas balas everywhere ahí por favor agáchense no dejen que escape ya de disparaban holo holo hostia ahí va disparo en la cabeza headshot disparo en la cabeza headshot aquí hay otro Manolo hey Manolo espérate toma toma oh fuck tiempo de renderización cinco segundos pone recuperación pero vale total es un vídeo ¿no? tiene gracia es un chiste me desepríe no sé no sé qué coño has dicho pero igualmente yo te invito a de dispararme Eduardo me tiene fichado no sé ah headshot hay 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 que me ve ¿dónde está el otro? amigo nigga ah no este es blanco ah ah hay un pesorde ay ay bueno pues vamos a por el último que queda no me voy a parar hasta matarte ah pero 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 como 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 lo ha hecho sus balas son 30 veces más fuertes que las mías no no ¿verdad? bueno pues a correr ya está hombre y si a ti te gusta el dinero ven acá y toma dinero que a ti te gusta sí, 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 sí eh un fusil automático perezoso parece bueno este arma me la dejo equipada por si acaso cosas que no quiero el palo me voy a llevar la pistola por el palo y cosas que sí quiero el machete y el bate de béisbol obviamente el martillo no sé yo el martillo mucho que es de color morado pero no hace mucho daño por cierto tenía que activar algo aquí una puerta abrimos la puerta abrimos la puerta abrimos la puerta ¿qué es lo que pasa con ti? ¡Suscríbete! ¡tos dos! ¡suscríbete! 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 No pasa nada, que se querimos de aquí. Ah, tu eres la tía que nos reparó el camión. Que el padre se convirtió en zombi. Solo quiero irme, solo quiero irme. Que le jodan, esa zorra nos ha vendido. Venga tío, somos un equipo, estamos juntos. Por eso no debería habernos acompañado. Podríamos haber muerto todos. No digo que la dejemos aquí, entreguémosla a la monja. Luego podremos ir al hotel. Cometió un error, intentaba hacer lo correcto. Vamos a llevar las provisiones al centro turístico y luego la sacaremos de la isla. Este no es su sitio de todos modos. Voy a buscar el coche blindado. El coche blindado, ¿no? Y si comete otro error, no creo que vuelva a cometer el mismo. Pues vaya. Y estamos de nuevo en la calle. Ya hemos dejado las mierdas alcantarillas. Te esperaré aquí. Te esperaré aquí. ¿Ahora qué me das? ¿Una caja pañuelitos o qué? ¿Esto qué es? ¿Un almacén? ¿Qué coño? ¿Para qué quiero yo un almacén? Déjate, déjate, déjate. Volver. Eh, ¿dónde están las misiones, amiga? Nueva misión, la fe mueve montañas. La fe mueve montañas. ¿Por qué me da a mí que esté el juego cada vez más católico? No me mola esto de la religión, eh. A ver, abrimos la puerta. ¡Ábrete puerta! Por aquí, otra vez la iglesia de siempre, eh. Oh, y aquí estaban las frutas que te las comes y luego se terminan. Y el cajón sigue lleno. ¡Eso es un gran valor al salvar a tu amiga! ¡Eso es un gran valor al salvar a tu amiga! ¡Eso es un gran valor al salvar a tu amiga! ¡Y debes protegerla! Te damos las gracias por los suministros que has traído. Nuestros días en este plano terrenal están contados. Pero mientras estemos aquí, podemos hacer la obra, señor. ¡Que te calles! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Esto mola! Espérate, ¿cómo es el bate de béisbol? Bate de béisbol... Martillo. Difícil decisión. Bate de béisbol. Me quedo con tu cochillo inútil. Te dejo ahí mi bate de béisbol hemorragia. Era mi arma favorita. Hasta que un día descubrí que no hacía una mierda de daño. Así que protégela con tu vida. Voy a ir aquí a la mesa de herramientas para reparar. Reparar... El machete. Sí. El electrochoque también. Sí. Machete largo letal. Lo reparamos. Y... Vamos a intentar mejorar el machete. Letal. No se puede. Espérate. No, es que... Era como era. No, era crear, ¿no? Ahí va. Pero yo lo que quiero es... El electrochoque otra vez. ¿Cómo se consigue? Con dos alambres. Vale, hay que conseguir dos alambres. Y ya está. En cuanto tengamos los dos alambres, este machete va a ser la leche. Es que es de color morado. Y es un porrón de daño. Parece una katana en vez de un machete. Oh yeah. Pues... Otra vez hablar con esta gente. A ver qué es lo que queda. Ah no, me tengo que subir al coche. Ah, es un vídeo, es un vídeo. Hemos ido hacia la carretera. Este sitio creo que lo recuerdo de algo. Bueno, ¿qué pasa? Que me tengo que... ¡Hostias! Vale, ya... Joder. ¿Qué es lo que me ha dicho esta tía? ¿Que me monte? No. ¿Que me monte dónde? Exactamente. ¿Aquí? ¿Tía? Ah, venga. Creo que estos coches se conducían al revés ya. ¡Jame! Por favor, vamos a ir ya. ¡Ah! Sí, sí, sí. Ya me acuerdo que estos coches tenían el volante aquí. Por eso me ha resultado raro que estuvieras tú sentada ahí y que tú fueras a conducir, ¿sabes? Me has asustado por un momento. Y no sé a dónde hay que ir. Pero vale. Yo te persigo. No, no te persigo. Sigo la línea. La línea imaginaria que hay en el mapa. Que en realidad no es tan imaginaria. Lo veis todos. Yo también la veo. Una línea imaginaria que no es imaginaria. Luego es lo contrario, imaginaria. Es desimaginaria. Es una línea desimaginaria. Los zombies también son imaginarios, ¿no? No. Los zombies no. Zombies. Zombies. High voltage. No sé qué coño estoy haciendo. Me van a matar los zombies. Y quedan 400 metros. Para llegar a mi destino aleatorio. Destino aleatorio porque no sé a dónde vamos. Ahí no me quiero caer al vacío. Matamos a este zombie. Toma. Hacía tiempo que no conducían Dead Island. Échale tres o cuatro capítulos. Toma. Otro muerto. ¡Ay! Mierda. Por aquí era... Ya recuerdo esta parte, ya. Era por aquí. Sí, sí. Esto es la gasolinera donde tuvimos que coger... Las... Las de estas. Las garrafas de gasolina. ¿Os acordáis, no? Las garrafas de gasolina y también tuvimos que coger... Las cajas de zumito de piña. De piña, no. Era de naranja. Era zumo de naranja que era bueno para la salud. Y... Estuvimos lanzándole cajetazos de zumo a los zombies. Eso que... ¿En qué capítulo fue? Pues... Pues échale el 6 o el... No sé. Por ahí más o menos. Ah, odio los coches en medio de la carretera ahí de lado. Que te impiden el paso. Estamos yendo al hospital, ¿verdad? Bueno, a los que yo le llamo al hospital, que en verdad es un centro clínico. Sí. Ya, este sitio es el de siempre. El de toda la vida. Ajá. Tú eres cinnamor, ¿eh? ¡¿Qué pasa? ¡¿Y cuánto tiempo, tío? ¡Atúよ! Dios mío. Todos estaban perdiendo la esperanza aquí. Creía que todo estaba perdido. Este tipo de hambre te hace a la gente maldita. Algunos decían que deberíamos comer a los muertos. Si hacemos eso, ¿en qué nos diferenciamos de esas cosas de ahí afuera? Lo que has traído son un par de semanas más de esperanza. Por desgracia no para todos. Pero te preguntarás si hemos contactado con el tipo de... Yo qué sé, yo sé cuántos. Sí, venga. Por desgracia no tengo buenas noticias. Te dije que nuestro equipo era muy pobre. Dominic y unos cuantos más fueron al hotel para probar la antena allí. Llevamos dos días sin saber nada de ellos. Eres nuestra última esperanza. Oh, qué bonito. Tienes que encontrarlo y debemos rezar para que siga vivo. Porque es el único que puede poner en marcha la antena del hotel. Ajá. Muy interesante. Por aquí no... Mira, mira, aquí están las cajitas de zumo. Las que tanto me costó traer. Creo que he subido de nivel, ¿no? Vamos a ponernos los puntos. Sí, hay uno. Y vamos a ponernos el de... Golpe de suerte. Probabilidad de matar un enemigo al instante con armas afiladas. Un 1,5. También probabilidad de golpe crítico y daño de hemorragia y veneno. Joder, es que es todo tan tentador que no sé qué equiparme. Esto es penalización del dinero, menos 30%. Aumento de resistencia, 20. Luego por aquí abajo se pueden abrir cerraduras de nivel 1. Te pone dos ranuras más en la mochila, tío. Pero si es que es todo perfecto. No vamos a poner la penalización del dinero. Lo siento. Penalización del dinero. Es que me muero muchas veces. No sé si os habéis percatado. Ya, vamos. A ver cómo le doy la vuelta a este buga. Juana, aprende de las clases de conducir. Venga, vamos. Me dan a mí que voy a tener que ir otra vez a la autoescuela. Venga, vamos, vamos. Bien, hemos salido. Hemos salido sin ningún percance. No hay problemas. Puedes ver el historial de consejo. Bueno, tengo nivel 22, ¿eh? Llevamos 17 capítulos y tengo nivel 22. No vamos nada mal. Yo he llegado a ver a gente de nivel 80 por ahí. Y son la hostia. Con un toque pueden pegar 13.000 de daño a un zombi. Aquí están muy aburrido para llegar a ese nivel. Aquí está el autobús del terror. Siempre me choco con el mismo autobús. Es como si el autobús tuviera un aura que dice, Juanan, chócate, tío. ¿Te gusta matar zombis en la carretera? Visítate a Daila. Hay que pasar otra vez por el túnel. También odio un poco el túnel. Venga. Atravieso el túnel y ya queda menos. Espérate, espérate. Por aquí. Ah, sí. Este es el hotel. Hotel Island. Me encargo a todo el mundo, oye. Va siendo hora de bajarse, creo. ¡Oh, oh, oh! ¡Dios! ¡Uh! He tenido ahí unos reflejos. Pero deja... ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! Que son muy fuertes aquí los zombis. ¿Qué me estás contando? Por favor. Me han dado dos choques y me han matado, tío. Yo sé que los zombis suben de nivel conforme a mí, eh. Pero esto... Esto es pasarse, eh. Ya está el zombi, que gilipollas. ¡Otra vez estoy muerto! Por favor, que alguien me explique qué es lo que me mata. No lo entiendo. ¿Qué me mata? ¿Qué me mata, mejor dicho? Eh, a uno menos. Tú, que no me toques. Y tú tampoco te levantes. Ya está. Tranquilos todos. Unas llaves. Unas llaves para abrir una puerta. Es 10 horas después. ¿Dónde está? 104.8 responde. Este es el hotel. Tal vez deberíamos intentarlo de nuevo en una hora. 104.8, ¿estás ahí? Puedes oírnos. Aquí 104.8. Sí, sí. Bueno, agárrate, 104.8. Vamos a por ti, amigo. Si la oferta sigue en pie, claro. Por supuesto. Voy a llamar a un helicóptero y nos... y nos evacuará en el portaviones más cercano. Pero primero tenéis que llegar aquí. Tenemos ruedas y gasolina. Llegaremos. ¿Por qué no? ¿Se puede saber dónde estás? ¿Ves el mar? ¿Esa isla en el horizonte? Si tuvieras un telescopio de alta potencia, me verías salvándote. Ahí está la cárcel. ¿Y tú quién coño eres? ¿Un recluzo? Habla. Mi nombre es Ryder White. Soy Ryder White. Coronel de la... FDB. Fuerza de Defensa de la Isla de Banoi. Vine a la cárcel por mi esposa, la doctora Emily White. ¿Podemos hablar con ella? Oye, ¿cómo has dicho? Repítelo. Queremos hablar con ella. Te he dicho que está gravemente herida. Le ha mordido uno de los infectores. Está tratando de ayudarnos. Curarlo. Sé todo. Lo he hecho. Pretendes ablandarnos, hacernos sentir pena por tu esposo y luego nos promete que nos sacará de esta maldita isla. ¿Todo desde la cárcel de mierda? ¿Cómo crees que nos sospechemos? ¿Cómo crees que encontré en el hotel? Soy el coronel de la SBB, no un matón de una aceta. Entonces, ¿por qué no llamas a los tuyos? Ponte en contacto con la flota. ¿Oes lo malo que es la recesión? Se acerca un puto monzón. La flota está a 130 kilómetros de la costa en mitad de la tormenta. El satélite ha caído. Estamos sin comunicados. ¿Alguna pregunta más? Él está diciendo la verdad. ¿Y cómo lo sabes? No es solo la recesionista del hotel, ¿verdad? El tiempo se acaba. ¿Venís o qué? Creo que no tenemos otra opción, pero primero tenemos que encontrar el maldito. No tiene sentido. Esto es Manuel. La casa está rodeada de un campo de mina. Tenéis que encontrar un guía. Ir a través de los bunkers del interior de Minket y buscar un contrabandista llamado Mowen. Él conoce el camino. ¿Bunkers? 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 No conocéis de la guerra. Están destruidos en su mayoría. No tendréis problemas para entrar. Os llevarán tierra adentro. Muy bien, White. Haremos lo que dices. Como nos la estás jugando, te cortaré la cabeza yo misma. Confiad en mí. Somos nosotros contra ellos. Si. Pues muy bien. Amigos y amigas de Youtube. Lo vamos a dejar aquí por hoy. Ya continuaremos la semana que viene en Día de Island parte 18. Así que. Comentadme en el vídeo. Dadle like al vídeo. Dadle like en Facebook. Suscribíos al canal. Pasadle el canal a vuestros amigos para que se suscriban. Visitar el blog. Escribidme a mi correo. Juan2804-gmail.com Y nada. Nos vemos la semana que viene. Y antes de irnos. Voy a matar al gilipollas este. He dicho. Voy a matar al gilipollas este. Ahí me gusta. Pues nada. Un placer haber estado aquí con vosotros. Y... Nos vemos. Hasta luego. Vale. Me ha dolido hasta a mí. Ósea. Y... . ¿Dónde está? Es un zombie ninja. ¿Quedo salir? Más. Queja.